¿Desde cuándo es que te comes tanto? Y se dice mucho, terrible es la comida ahí. Eso de la cuestión para que te lo envuelva o te mate. Intento comer todo lo que pueda, mientras pueda. Y además el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestra niñez? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. No. Cuando te arrestaron, aun siendo policía, si hubiera podido hacer algo, lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y por eso que tú le deberías de escapar de otro en Los Ángeles por siempre? Sí, creo que tenía mucho que ver. Dios santo mío. Cuando te fue que la magra te aparra por arrestados, no lo fue su culpa, amigo. Oye, mira, el señor Roman Pierce. Eres muy demasiado demente. Y no le dices de ver diciendo nada porque estaba solo. No te creo para que lo sepas que no. No más, hermano. No te creo que lo sepas que lo sepas que lo sepas delante. Gracias. No te creo que lo sepas que lo sepas de la maldición. No te creo que lo sepas de la maldición. Gracias.